¿Qué es el principio de la ley? Como el principio de igualdad y el de justicia, es una regla que emana según el positivismo de la norma que marca cuestiones básicas mínimas y derogables y según el naturalismo los principios generales del derecho provienen de la naturaleza y del interior de cada individuo. Hasta aquí principios generales del derecho. Gracias. 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 Gracias.